Todos los días Venezuela está en alerta permanentemente con la espada de Bolívar. Y aquí haremos, es rodilla y tierra para acompañar a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Tenemos la carta más maravillosa que es nuestra continuación de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos el poder más maravilloso, el poder del pueblo, el poder popular, que está en la calle y dispuesto a dar la vida. El 30 de abril, cuando intentaron dar el golpe de Estado a la República, el presidente Nicolás Maduro, aquí en poco tiempo, ya que es un pueblo movilizado en Miraflora. Y así lo vamos a hacer nosotros siempre. Acá, el 16, una gran marcha en acompañamiento a los bolivianos, pero también en defensa de la revolución bolivariana y de las revoluciones de los pueblos de Latinoamérica. Está despierto Chile, está despierto Perú, está despierto Ecuador, está despierto Bolivia, está despierto Venezuela. Yo preferiría que ustedes pensaran bien lo que van a hacer, porque nosotros no podemos cuento, nosotros sabemos que no se mantiene una revolución. La venezolana, fracasada, terrorista, golpista, ladrona de activos del pueblo y ambiador del pueblo venezolano, pretende que con esta, digamos, arremetida de la derecha boliviana, podrán hacer lo mismo en Caracas. Bueno, quiero decirte que el Partido Socialista de Venezuela tiene la raza activa. Y nosotros tenemos toda la estructura política, social, organizativa, territorial y sectorial necesaria para defender la revolución en cualquier espacio. Decidimos levantar una actividad que íbamos a realizar en este momento para venir a la concentración que se está realizando en apoyo al presidente Don Morales y en el apoyo al pueblo venezolano que acaba de sufrir un golpe de Estado, un golpe de Estado con todas las letras, a la antigua, como se dice, ¿no? Los viejos golpes de Estado donde los militares son los responsables, además del grupo de civiles. Entonces, empezamos para empezar toda nuestra solidaridad por la patria grande, por el ALBA, y por todo ese pueblo que ha levantado a América Latina.